Tanto los bienes que ya todos conocimos, que fueron pues encontrados en diversas propiedades de Omar Treviño Morales aquí en el estado de Nuevo León, ya han sido oficialmente incautados por las autoridades federales. A poco más de una semana de la detención de Omar Treviño Morales en el municipio de San Pedro, acusado de ser el líder de un grupo delincuencial, la mañana del jueves fueron clausuradas estas dos bodegas que estaban a resguardo de la PGR y del ejército mexicano, en el sur de la ciudad de Monterrey. De acuerdo a fuentes cercanas a la investigación, de estas dos bodegas con fachadas similares, ubicadas dentro de la colonia Alfareros, fueron sacados al menos 20 vehículos, algunos de lujo y blindados, además de motos acuáticas y una lancha. Trascendió que estas unidades que permanecían todavía la tarde del miércoles en estos inmuebles eran utilizados por Treviño Morales y sus allegados, por lo que fueron decomisados para integrarlos en la averiguación que se inició en la capital del país. A través de los cerrojos que fueron retirados durante los cateos, se pudo observar al interior de las bodegas que lucen vacías. A excepción de algunas tarimas de madera, un par de asientos de vehículos y material variado como rodillos, brochas y botes con pintura. A diferencia de los primeros días del cateo, la mañana del jueves no se vio custodia de militares en las dos bodegas que están separadas, solo por dos calles. Ángel Giner, Noticieros Televisa.